Mi nombre es Estefanía Erazo y les presento mi trabajo de integrado, el cual consiste en una revisión bibliográfica de la importancia de la pareja como parte de la red de apoyo en pacientes con cáncer. Como parte de la introducción podemos decir que el cáncer es una enfermedad sistemática, es decir que afecta a todas las áreas de la persona, aunque se produce en el área física también afecta a nivel social y emocional. La manera en que afrontamos el cáncer es diferente en cada persona, por lo cual se determina que hay ciertos factores de riesgo y otros factores de protección. Uno de los principales factores de protección es la presencia de una red de apoyo donde el paciente se sienta contenido durante el proceso. Muchas parejas al inicio del tratamiento permanecen juntas y sin mayor conflictividad, sin embargo a medida se van presentando diferentes dificultades, la relación tiende a complicarse y esto a su vez genera síntomas de ansiedad y depresión en el paciente que ya se encuentra inmunodeprimido debido a sus tratamientos, por lo que se genera un proceso un poco complicado. La metodología utilizada fue la búsqueda en diferentes portales científicos. Los descriptores a ser buscados fueron pareja y cáncer, divorcios y cáncer, apoyo social y cáncer, cuidador y pareja, tanto en español como en inglés. Los criterios de exclusión fueron que uno de los miembros de la pareja tuviera el diagnóstico de cáncer y el criterio de exclusión fue que ninguno de los dos miembros de la pareja tuviera dicho diagnóstico. El periodo temporal de realización fue desde octubre de 2019 a mayo de 2020. Los artículos científicos analizados van desde 1986 hasta 2020. En cuanto a los resultados, he dividido en diferentes segmentos para una mejor comprensión. Las variables sociodemográficas que influyen en la relación de pareja son, por ejemplo, la existencia de sucesos traumáticos previos al diagnóstico que han sido vividos por alguno de los miembros de la pareja. Las dudas que a veces surgen debido a comentarios que se realizan entre pacientes con cáncer, por ejemplo, entre ellos al momento en que reciben sus crioterapias, conversan y muchas veces hacen comentarios de tipo, no, es que tal paciente le deja su pareja a raíz del diagnóstico y esto genera dudas y malestar. También es importante destacar que es fundamental la pareja en cuanto a la adherencia al tratamiento y la realización de los respectivos cuidados en casa que permiten que el proceso sea más llevadero. Hay que tener en consideración que se presenta un cambio en la dinámica de la pareja dependiendo de las maneras de afrontar las dificultades que tenga cada uno de los miembros y se generan cambios en los roles, las diferentes funciones que cada uno pasa a cumplir. Otra variable a considerar es la cantidad de información con la que dispongan y la comunicación, que ésta sea buena y tanto dentro de la pareja como con el diferente personal de la salud. Es importante también las demandas, es decir, que esperan el paciente con cáncer de su pareja y a su vez que espera la pareja del paciente con cáncer. Es importante que estas demandas sean realistas. Y incluso se llega a hablar de que algunas parejas de pacientes con cáncer llegan a desarrollar trastorno por este despojo traumático. Las consecuencias que tenemos es que si esta pareja ya tenía conflictos previos, estos se tienden a exacerbar. Sin embargo, en otras parejas también vemos que por el contrario se presenta un deseo de estar más unidos. E incluso se habla de un crecimiento post-trauma, es decir, que luego de todo el proceso ellos salen fortalecidos como pareja. En otros casos, sin embargo, hay una disminución del consenso, tal vez no se ponen de acuerdo en cuanto a las decisiones sobre el tratamiento o sobre el autocuidado. Hay menor satisfacción y expresión emocional en el cónyuge. Ya no se busca realizar cosas que generen felicidad, sino que todo se centra alrededor del diagnóstico, por lo cual el nivel de satisfacción matrimonial disminuye. Hay muchas personas con cáncer que se sienten abandonados por parte de su pareja, se sienten solos durante el tratamiento, pese a no estar divorciados ni separados. Y también se enfrentan a todo lo que son las secuelas físicas, y es importante que cuenten con otros tipos de apoyos sociales, adicional a su pareja, para evitar la sobrecarga. La pareja muchas veces se termina convirtiendo en el cuidador principal del paciente con cáncer. Dentro de este proceso se reorganizan las funciones que cada uno de los miembros tienen dentro de la pareja, debido a las limitaciones que se presentan en el proceso de tratamiento. Muchas veces se deja de buscar otras fuentes de satisfacción, y toda la vida gira en torno al diagnóstico de cáncer. Ya no hay salidas con amigos, ya dejan de hacer cosas que antes les hacía felices. Esto puede llevar en conjunto a que se dé una sobrecarga del cuidador. También el cuidador tiene una mayor percepción de estrés y algunas dificultades a nivel de memoria. En cuanto a la familia, es importante también en la relación de pareja, ya que como pareja se tiende a comunicar a los hijos, a las mamás, a los papás, cómo va avanzando el proceso de tratamiento, y no siempre la respuesta que se percibe por ellos es positiva, ya que muchas veces está cargada de síntomas de angustia o de melancolía que generan fuentes adicionales de estrés. En cuanto a los cánceres ginecológicos, es donde más evidencia bibliográfica encontramos, debido al componente hormonal que genera problemas, tanto a nivel emocional como de sexualidad. Es importante tener en consideración cuál ha sido la duración de la relación de la pareja previo al diagnóstico, la edad en que el paciente con cáncer es diagnosticado, ya que muchas veces se cambian los proyectos de vida debido a la presencia de la infertilidad, misma que se produce por los diferentes tratamientos. Asimismo, se presentan cambios físicos, que producen duelos radicales, lo cual afecta a la autoestima, y suele aparecer la presencia de celos. Hay parejas que deciden continuar con su relación, pese a los diferentes problemas que se presentan, sin embargo, es importante a ellos prevenir que aparezcan episodios depresivos en la pareja, trabajar en todo lo que es el futuro familiar, tener en consideración los diferentes problemas económicos, brindarles la asesoría que se pueda, brindarles mucha información para que se sientan involucrados en el proceso, y por ejemplo, cuando hay periodos de internación o de mucha ausencia en el hogar por los mismos tratamientos, pues lograr encontrar espacios donde ellos puedan reconectarse como pareja. Otro aspecto fundamental son los supervivientes de cáncer, ya que pese a ya no tener el diagnóstico, siguen quedando con muchas secuelas, muchas limitaciones, hay una pérdida de autonomía, y desde luego la autoestima también cambia, y se produce un proceso de creación de una nueva identidad, donde es importante continuar brindándoles acompañamiento, algo que no suele pasar, dado que cuando se finaliza el tratamiento con cáncer, es como que se piensa que estas personas ya no necesitan tanta ayuda a nivel emocional, y sí lo es así. Al final de la vida, la pareja es fundamental, incluye mucho en esta etapa los duelos vividos en etapas anteriores de la vida, es decir, si el paciente con cáncer ha perdido algún familiar con el mismo diagnóstico, o alguna otra enfermedad que le haya permitido tener este proceso de despedida, a la pareja le permite elaborar un duelo previo, es decir, se empieza, entre comillas, a acostumbrar a la idea de que ya no va a estar presente, empieza de la mano de esto a asumir la pérdida y cambiar su proyecto de vida, es fundamental en esta etapa el apoyo y comunicación, planificar todo lo que va a ser el final de la vida, teniendo en cuenta todo lo que son voluntades previas, para evitar cualquier malentendido llegado al momento. Las opciones terapéuticas para parejas están, como siempre, desde el enfoque cognitivo-conductual y desde la psicoeducación, sin embargo, también se han visto buenos resultados aplicando la técnica del miniculmés. En el apartado de discusión y conclusiones, podemos observar como primer punto, que dependiendo la edad del paciente, a partir de la adolescencia, su pareja tiende a convertirse en el eje central del lado de apoyo, por lo cual, si esta relación es positiva, se convierte en un gran soporte durante el tratamiento, sin embargo, si esta es negativa, tienden a empeorar los síntomas de ansiedad y depresión. Otro punto a tener en consideración es la baja autoestima, ya que hasta que se produzca una aceptación de la nueva identidad, pueden surgir dudas, miedos e incertidumbres que afecten a la estabilidad de la pareja, así como el asumir como cuidador tiende a poner un peso adicional a la relación, que debe ser manejado de la manera adecuada. Y por último punto, podemos ver también que sería fundamental que la familia se convirtiera en un apoyo para la pareja, al contrario de una fuente de angustia o mayores síntomas melancólicos. En los cánceres ginecológicos, debido a los cambios en la imagen corporal, se presenta una afectación en la autoestima, lo que debe ser resuelto ya que puede generar conflictos a futuro. En los cuidados al final de la vida, es fundamental el acompañamiento de la pareja para poder lograr la elaboración correcta de un vuelo previo. En los supervivientes de cáncer, es importante continuar con el acompañamiento psicológico debido a las diferentes secuelas que quedan para que se produzca una correcta adaptación. También es fundamental destacar la existencia de diferentes tratamientos de terapia psicológica que han demostrado ser eficientes en parejas que atraviesan por un proceso de cáncer. Y por último, es importante destacar que si bien existe un alto grado de conflictividad en las parejas que atraviesan por un proceso de cáncer, también hay parejas que salen fortalecidas de esta situación y generan vínculos mucho más fuertes y resilientes. Las relaciones serían que como psico-oncólogos no olvidemos siempre incluir a la pareja como parte del proceso terapéutico, ya que son un apoyo fundamental. También se sugiere a futuros investigadores que realicen investigaciones cuantitativas sobre las cifras de divorcios y separaciones en parejas con cáncer, así como sus diferentes causales. Y desde un enfoque psico-neuroinmuno-oncológico, se sugiere analizar la presencia de duelos previos, específicamente rupturas de relaciones de noviazgo, divorcios, enfermedad y fallecimiento del cónyuge como un factor predisponente para la aparición del cáncer. Gracias por su atención.